estimados buenas tardes soy maxi hoy les quería explicar lo que son los famosos circuitos integrados simplemente es un semiconductor más es un componente más pero no deja de ser la base de los mismos cuatro componentes que vemos siempre resistencias condensadores bobinas y diodos no hay más componentes de hecho un transistor sería algo algo así como dos diodos un tristor también un triac lo mismo todos los componentes que fuimos viendo son parte de lo mismo que es un integrado normalmente tienen esta forma o varios hay un montón de formas más pequeños más grandes incluso hay hasta minúsculos como estos que son smd hay de todo tipo de tamaños o muy grandes como un micro procesador cuando uno tiene en su casa un ordenador que tiene un core i7 core i3 celeron amdf entron lo que sea todo eso son circuitos integrados simplemente son muy grandes muy tochos cargas mucha potencia o hacen determinadas cosas simplemente adentro son transistores diodos resistencias y hasta condensadores dentro de un mismo integrado su método de fabricación muy bueno por ejemplo yo en este momento se me ocurre un diseño de usar por ejemplo un ssr unido con un capacitor de esta manera en serie con una resistencia ya vemos que sería que es paralelo a cabo un otra resistencia y acá por ejemplo otro capacitor estoy diciendo cualquier cosa no por un ejemplo no este supuesto no funcionaría pero bueno acá le ponemos 1 a que ponemos 23 a este nodo no lo usamos y a este le ponemos 4 por después por decir algo y a este 5 y ponemos aquí por ejemplo por decir algo un transistor npn o pnp cualquiera da igual le ponemos 6 acá a este ponemos 7 y a este 8 entonces qué es esto hace alguna función posiblemente si yo envío tensión por aquí va a dejar circular corriente en este sentido este transistor va a mover algo por este emisor vamos a dibujarlo así para que se note y por este colector vamos a conectarlo acá depende de cómo conectemos estos circuitos por dentro van a ser una determinada función bueno un circuito integrado es eso es simplemente un empaque como éste qué hace una determinada función pero sólo puede hacer una de acuerdo solamente puede hacer una acá dice sd 40 17 bueno esto es un amplio ya después veremos qué es puede estar también provisto de esto que esto es un zócalo esto es para poder colocar el integrado aquí y poder quitarlo y reemplazarlo para hacer pruebas para esto normalmente en una placa que uno compra para hacer pruebas es mejor colocar un zócalo para que uno pueda probar el integrado probarlo con otro y demás cuando uno compra un producto armado es muy difícil que en un zócalo normalmente viene soldado la placa de hecho de este formato tampoco se los ve demasiado suelen ser smd que son más pequeños recuerdan que el smd es esto mismo pero hecho mucho más pequeño y acá tenemos uno pero que va a tomar las pinzas porque mis manos no la poder tomar otro formato especial lo ven estos y son smd es un integrado tiene muchos más terminales y acá la mayoría de las veces no tenemos forma de probarlo con un tester común con un multímetro ni con esto ni con nada simplemente tenemos que saber qué hacen leyendo sus datos acá dice tda 74 371 no tengo idea qué es porque no no puedo conocerlos todos pero simplemente colocamos en internet en google en cualquier buscador tda 72 74 371 le va a decir que es un amplificador de vertical horizontal de un televisor de un monitor de lo que fuera esto dice pic bueno esto es un tipo un micro controlador pues ya los conozco todo lo que diga pixel controladores o estos que dice el m3 86 son amplificadores de audio uno después se pone canchero va aprendiendo pero este no tengo idea dice sd 3143 n de samsung samsung en la marca que hará esto no lo sé simplemente lo buscamos en internet probablemente sea un controlador de impresión de alguna impresora y no hay manera de probarlos esto normalmente estos circuitos integrados están acompañados de algunos condensadores una resistencia alrededor y hacen una función pero tengo quiero que sepan esto simplemente por dentro hay transistores capacitores resistencias condensadores lo que fuera diodos ubicado de una manera que hacen un determinado trabajo cada uno de estos terminales nos puede dar alguna información sobre lo que está haciendo el integrado no tiene otra función ok algunos tiene este empaque este formato y acá es metálico porque esto va atornillado y acá arriba va un disipador de calor y si por de calor son esos equipos que tienen aletas recuerdan no tengo acá uno a mano para mostrarles a ver no no tengo acá bueno si acá hay uno por ejemplo este es un disipador es un poco tocho para esto pero bueno lo pueden ver colocado el integrado así y esto apoyado arriba para disipar calor porque tal vez su trabajo sea con mutar con mutar tal vez sea un ssr dentro o un distor o varios de ellos o amplificadores de audio lo que fuera tienen determinados trabajos pero solamente hacen eso hay varios formatos este es otro formato lo ven esto tiene cinco terminales y más pentaguat por la forma que tiene tiene el agujero para el tornillo porque acá lo que hacemos es tomarlo y apretarlo contra un disipador de calor porque seguramente trabaja con disipando calor se te ha dado 2002 es un amplificador de audio de 8 watts bueno ya los conozco pero normalmente no lo van a conocer al principio tienen que buscar que es ya cuando vean un formato como éste o estos más pequeños que son de 8 que llaman dip 8 sil 8 depende el m3 87 es un operacional ya les voy a explicar lo que es un operacional y qué es lo que hace es fantástico lo que hace un operacional es maravilloso se puede usar para comparar para muchas cosas pero tienen su función y uno al intent al entender qué es lo que hace cada integrado y para qué está en ese lugar puede ver si funciona si no funciona y para qué se usa hay un montón de formatos además chicos más grandes ahí a ver si tomamos este aquí hay uno muy pequeñito ven esto otro integrado tiene una m de motorola no sé exactamente qué haría son componentes que tengo que voy guardando que sé que funcionan lo que estaban en una placa funcionando los dejo como respuestas o para probar para hacer experimentación pero esto es el en formato smd ok el formato smd es un formato del que para soldarlo requiere de cierta habilidad si uno lo suelda a mano normalmente sueldan con máquinas estos ok con pistola con calor con aire caliente con estaño en pasta son algo diferente también más difíciles de soldar pero bueno son son los empaques como les quería mostrar que tienen estos son más modernos los más antiguos suelen ser así de acuerdo este formato fue el primer procesador una de las primeras computadoras que fueron hogareñas tenía procesadores como este de hecho memorias de ram también eran así con un formato este no porque es más moderno pero las memorias de ram solían ser de esta forma no como uno las conoce ahora pero no han cambiado simplemente han reducido su tamaño la tecnología no para de investigar cómo reducir la eficiencia y cómo hacer que esto sea cada vez más pequeño cada vez más eficiente que través trabaje mejor porque cuanto menos peso tenga y menos material más económico y menos menos gasto de energía va a tener es mucho más rentable para nosotros y para el fabricante por eso hay tanta cantidad de integrados que hacen tantas cosas cuando uno logra realizar un integrado como éste que amplifica audio nos ahorramos colocar un montón de transistores y un montón de cosas y esto lo que hace es lograr hacer lo mismo que los componentes discretos de inserción como son estos los componentes de inserción que son para colocar así y soldarlos ya sea el diodo resistencias recuerdan diodos resistencias todo hay que soldarlo en insertar una plaqueta si uno coloca esto lo coloca así suelda todo junto ya tiene un montón de funciones que tal vez sean cientos y miles de estos componentes para que tengan una idea cuando uno lee tengo un core y 7 aunque significa core 7 si yo no estoy equivocado y no lo recuerdo mal creo que son siete millones de transistores millones o sea el transistor común que uno siempre ve con emisor base colector de este tipo este es un bipolar tiene siete millones de estos adentro imagínense tener que soldar de estos siete millones sería completamente gigante inviable en todo sentido de acuerdo no es es el transistor que traen precisamente los los integrados de control son transistores mosfet que después veremos son es un tipo de transistor que funciona algo diferente que el transistor bipolar funciona de una manera distinta pero no deja de ser una forma de un transistor y esto es la maravilla de tecnología cuando salió el segundo integrado cuando se descubrió y se logró hacer cambiar electrónica a la electrónica que tenemos actual pasamos de tener estas lámparas o válvulas cientos y miles de ellas para hacer tal vez lo que haga uno de estos aunque no puedan creerlo para hacer una computadora o un computador o un ordenador se puede hacer con válvulas y relés de hecho lo fueron de hecho hay algunas que están todavía en museos para que uno las vea tiene el daño de una habitación son enormes son gigantes y hacen exactamente lo mismo exactamente lo mismo que un integrado como éste cualquiera de ellos no importa cualquiera que agarre tome de acuerdo de hecho un procesador de un inter de un teléfono celular un teléfono móvil es mucho más pequeño que esto de hecho puede ser de este formato o tal vez un formato similar pero tiene muchos más pines de este lado en vez de tener los de costado los tiene aquí insertados en forma de puntos y tiene miles de hecho la versión última del core i7 es el eje a 1700 cuando uno lee el eje a en un procesador que dice 1700 saben qué significa esto tiene 1700 pines o sea el integrado que no ve así que no no lo ve tiene atrás mil 700 puntitos imagínense la cantidad de conexiones que tiene esto de alimentación de salidas de entradas de conexiones a memorias conexiones a periféricos como discos rígidos ya después les voy a explicar qué hace cada una de estas cosas no se desesperen por saber todo ahora porque no van a poder pero tiene explicación muy simple es muy simple entenderlo o sea recuerden lo simple que son miren esto esto es una curiosidad este integrado tiene seis patas esto es un optocoplador después le voy a explicar qué es en otro vídeo es un circuito algo especial y diferente no espero no deja de ser un integrado de acuerdo pero recuerden cada cosa que ven moderna actual siempre de un integrado porque ha hecho que la tecnología se haya reducido a niveles ínfimos yo soy fanático del audio soy productor de sonido me gusta el audio me gusta el sonido y yo prefiero las válvulas por su dulzura y demás cosas no que es todo discutible porque el audio es un arte sugestivo puede sonar mejor para mí para otros no pero miren el tamaño de esto para hacer funcionar esto requiero una una tensión muy alta corrientes muy altas para manejar su filamento o sea son muy compleja llevan mucho consumo y realmente hacen lo mismo que este integrado de hecho un integrado de audio moderno puede tirar 37 hasta 10 watts mover sin problema sin problema un altavoz una bocina bastante fuerte de hecho esta tal vez no pueda tengo que colocar dos o tres de estas para ello con grandes transformadores y mucha tensión por eso recuerden no funciona diferente que una válvula va a ser lo mismo yo le voy a insertar audio le voy a insertar datos y me los va a resolver pero su tamaño y su brutalidad de consumo eléctrico hizo que sea muy costoso y difícil y inviable el integrado vino para cambiar todo eso esto es una maravilla tecnológica han logrado meter 10 100 miles hasta cientos de miles de válvulas aquí dentro les agradezco mucho por escuchar si les dejan si me dejan un like les agradezco mucho y cualquier duda que tenga me los hacen saber en los comentarios muchas gracias